Hoy hemos hablado sobre las declaraciones de Mayrin Villanueva que le fue infiel a Jorge Poza con Eduardo Santamarina. Pues al fin pudimos preguntarle a Jorge qué opina de todo esto, mire lo que dijo. Hace unas semanas Mayrin Villanueva reveló en una entrevista que su matrimonio con Jorge Poza había terminado por infidelidad. Pues la actriz mantenía una relación sentimental con su ahora esposo Eduardo Santamarina. Le preguntamos a Poza si fue incómodo que Mayrin ventilará después de tantos años esta situación de manera pública. Por supuesto que no. Me parece que somos dos personas completamente adultas y responsables de nuestros dichos. Y pues vaya, cada quien se debe hacer responsable de sus palabras y de las respuestas que uno da. Por supuesto que no. ¿Molestia por qué? Claro que no. Sin embargo, fue un momento difícil aquel día que se enteró de esta amarga noticia. Pues como todos, en una relación, ¿no? Cuando alguien dentro de la relación comete, no es un error, sino simplemente es algo que se suscita dentro de la vida de cada uno, dentro de una relación. Pues evidentemente hay cosas que se rompen y eso duele, efectivamente. Contundente, el actor reveló si perdonó esta traición. Por supuesto, desde luego. Además yo no soy nadie para perdonar. Creo que la misma vida se encarga de encaminarnos y decirnos en dónde hemos cometido errores. Entonces, yo no soy quien perdona. Por lo menos no en mi vida. Yo no ando perdonando a gente o a personas. Creo que la misma vida se encarga de hacer eso. Yo simplemente lo acomodé en su respectivo lugar y seguí adelante con mi camino. Qué madurez y salud mental de ese señor. Qué bien. Qué bueno. Sí, claro, te lo admiro. Yo de hecho siempre me pregunté por qué Mayrin comentó eso a estas alturas. Yo creo que era un comentario absolutamente innecesario. Totalmente. O sea, que pone en entredicho a posa. O sea, que hay que irle a preguntar a Santa Marina y a ella misma. Sí, claro. Entonces ya finalmente... No, es que ya no voy a hablar. Ya hablaste, reina. Lo que yo me acuerdo es que ella tocó, abordó ese tema o reabrió ese tema. Porque la obra donde están ahorita Mayrin con Lalo trata de esta situación que vivieron en ese momento de que a lo mejor pusieron... Se llama La Verdad. La Verdad. Pusieron como... Pusieron del cuerno. O sea, básicamente así, no tanto. Pero creo que era para llamar la atención en ese momento. Por eso reabrieron ese tema. Pero te lo puedes ahorrar. O sea, no por la promoción de... Para que vaya 20 personas más al teatro, vas a exponerte, vas a exponer... Tu vida, un pasado... Pero así luego se maneja esto. Además es lo que no entiendo. Abren la puerta y ya luego se ofenden. Y luego ya no quieren. Y los cuernos no se avientan el micrófono. ¿Verdad? Ay, sí, bien feos. Qué poca. No, pero no traen cuernos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.